¡Muchísimas gracias por este valioso espacio a nuestros amigos de CERTV Noticias! En Dos Ríos, comunidad del distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, el ingeniero Abdiel Gaitán nos recibe para darnos valiosa información y mostrarnos sus sistemas de producción de plantas ornamentales, frutales y forestales. De manera muy especial se destaca el árbol de Nim. ¡Conozcamos por qué! Soy Abdiel Gaitán, soy agrónomo de profesión. Primero agrónomo en el Félio Olivares, bachiller agrónomo, después técnico agrónomo en Turrialba, Costa Rica. De ahí pues entonces hemos seguido trabajando particularmente toda la vida. Sin embargo, cuando estábamos haciendo las prácticas, tuvimos acceso a la tecnología de la Revolución Verde. Eso cambió por completo nuestra manera de pensar. De pocos recursos de eso, teníamos que tener muchos recursos para poder producir. Y entonces pues ya teníamos que ser dependientes de unas empresas, desarrollar áreas que no eran productivas. En productivas talar, tumbar, bulldozear, entonces pues crecimos con eso. Pero a la vez que vamos desarrollando nuestro cultivo, nos damos cuenta que estábamos en un error, donde no teníamos que haber dejado nuestras tierras para producir donde estábamos. Teníamos que haber mejorado lo que teníamos y creo que hoy en día fuéramos una persona mucho más beneficiada que esa Revolución Verde. El término Revolución Verde se utilizó para denominar el importante incremento de la producción agrícola que se generó entre 1940 y 1970, el cual consistió en la adopción de una serie de prácticas y tecnologías, como la siembra de variedades de cereales, que fuesen más resistentes a los climas extremos y a las plagas. En palabras de altos dignatarios de la FAO, la Revolución Verde tuvo un alto costo en la salud y el medio ambiente. Científicos de todo el mundo coinciden en que tenemos que aumentar las prácticas de producción agrícola sin sacrificar la salud de los ecosistemas, de las especies y de los seres humanos. ¿En qué momento usted se dio cuenta del cambio que había que hacer para mejorar? Primero en la parte económica, los costos ya venían elevados. Entre 75 y 80 comenzamos a trabajar cultivos de piña. Entonces nos dimos cuenta que los productos que se le aplicaban a la piña eran sumamente tóxicos para matar ciertos insectos, pero eso quedaba residual en la piña. Hasta la misma gente había que tener cuidado porque eran sumamente mortales. Comenzamos a interesarnos, o sea, sacar productos más sanos sin usar tantos pesticidas. Entramos con la agricultura orgánica y comenzamos a ensayar con el ajo, con diferentes pesticidas que se producen orgánicamente. De ahí comenzamos a interesarnos en la producción del nin. Pero nos dimos cuenta que el maderable, que se llama nin marrango, producido más que todo en Tailandia, era el que nos podía dar la respuesta. Hace cobertura sobre los cultivos, deja de cruzar los rayos solares y hace más cobertura para los insectos. Tenemos alrededor de 22 años de estar trabajando con el árbol de nin, donde hemos hecho muchas prácticas, muchos ensayos. Los cultivos, como vamos hablando de la guayaba, producen bajo el sol. Hemos orientado los cultivos pues que a él no le haga falta el sol. El mismo cultivo de raíces y tubérculos. Se denota en la hoja que las temperaturas no lo han afectado porque están protegidos por el árbol de nin y la sustancia que despide. El follaje despide una frescura, un microclima que es favorable a los cultivos. La sustancia se llama azaridacta, azaridactina. Es el componente especial que hace el control biológico de los insectos. No los mata, le cambia su forma de ser, le quita la forma de comer, le quita todo. Entonces estamos hablando de chinches, mosca blanca, grillos, cortadores, la araña chupadora de la savia. En el suelo tenemos gusanos de alambre, nemátodo, gallina ciega. Un montón de insectos que prácticamente con que la materia esta caiga al suelo ya ellos comienzan a desaparecer. Hay unas mariquitas que son benéficas, que ellas se van comiendo los otros insectos. Abeja, sañago que nosotros decimos. Muchas clases de avispas chupan el polen. Ese polen no se impregna de la sustancia, por lo tanto no le hace daño. Cuando estamos hablando de la polinización del árbol de nin, está sumamente alta. Ellos están arriba polinizando. Los mejores polinizadores son ahorita mismo esa clase de insectos, que el nin los protege más bien. Es sumamente benéfico trabajar bajo el efecto del árbol de nin, porque usted no tiene que hacer ninguna aplicación, ni tampoco esa cantidad de insumos. Una hectárea de frijoles vale alrededor de 2.000 dólares. Nosotros lo hemos bajado, puede decir, a 200 dólares, hablando de mano de obra y todo. Entonces esas cosas son las que nos alientan para seguir trabajando, porque si hablamos de el otoe, si hablamos de la yuca, hablamos del ñame, jengibre, cacao, café, son productos que se necesitan cierta temperatura para producir. Si es importante plantar especies nuestras, nuestras especies son sumamente lentas. Entonces necesitamos cultivar a la par, algo que los proteja, algo que les abra el camino y ellas se iban creciendo. Un ejemplo del cedro. Si usted siembra cedro y tiene el nin al lado, va a coger su cedro sanito. Sobre el nin no hay nada dicho. Interesa que los muchachos vean que aquí tienen un futuro. Ellos pueden desarrollar mucho más que nosotros, sobre todo lo que es derivado del nin. El motivo a los muchachos es porque al cultivar esto vamos a comenzar a arreglar el medio ambiente, vamos a bajar temperaturas, vamos a reforestar, vamos a ser más llevaderas la vida para los que vienen. Si nosotros hicimos ese daño, nosotros mismos tratamos de corregirlo. Le invito a conocer más sobre estos temas en el canal de YouTube Agricultura UP. Todos los domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 11 de la mañana por CER TV. Momento Agricultura es un aporte de la Universidad de Panamá y la Facultad de Ciencias Agropecuarias para usted. Soy Noris Miranda y me despido hasta muy pronto. ¡Saludos cordiales!